No llévenme, hijo, el lunes, martes, miércoles, ni hoy, estoy a mí, me voy a que se vaya mañana. Y yo recuerdo de ti, San Luis, yo no te olvidaré, mamá, siempre estarás nunca dentro de ti. ¿Por qué? ¿Luz de labios? ¿Luz de? Un aplauso por los 24 años de roca, roel, rojos, que nos ha recupado. Me da mucho gusto celebrarnos, ver a mi pie en seguridad, porque también tenemos las madres, mi cabrón, bien también soy un cristiano. Y me da mucho gusto compartir el escenario con este muchacho que es un gran talento. Me lo desperdiciamos, pero es que soy buen talento. Está mi canal de roca, también que ha salido la ruta desde que empezamos, el roco que, pues, ahí me va echando ganas a ese cabrón. Mi canal de roca, que por ese cabrón conocí a ese güey, con el que estoy tocando ahorita, el roca de Antonio Rosita, del punk rock. Del punk rock. Tío, que se han unos 24 años más y os ponemos a ti, pues, a celebrar aquí con toda la raza. Lo quisimos hacer en viernes, pero se aferró, dijo, hoy se cumplen exactamente, pues, hoy que sea el pinche festejo que el acústico con la banda. Así es que, como es la última rola, y se agradece que la banda se haya esperado. Y te haya venido después. Y te haya venido después. Y te haya venido después. Oye, tu cabrón me fascina, sí. Y es que, tus ojos me han guisado. ¡Cucha, mamá! Y nunca, me hace que la rueda entero. ¡Oh, no! Y es que, ¿qué pasa? Y nunca, me hace que la rueda entero. Y me arrepiento que quiero decir Que es mi amor Que es mi amor Que es mi amor Un aplauso para mis carreras de soledad acústica Para los égores también que tocaron Los restos de la flanca también Para mi carnal en soledad Esa madre más bien es de soledad Y pues es que les deseo para todos ustedes carnal Después del archivo les agradecemos la espera, la paciencia Nos vamos con este parcito de melodías Que lo metimos aquí a huevonísimo Subir de pronto la murió El día de escaparme yo de aquí Que el destino no lo sé No sabía dónde ir Porque dije, olvidarme de ti Señor, a ver El día de escaparme yo de aquí Que el destino no lo sé Que el destino no lo sé Que el destino no lo sé Su pelo era gritado por el miedo Su mirada era triste No sabía sonreír Y me dijeron a dónde irás Y me dijeron a dónde irás Tú lágrimas me dijo No lo sé Buscaré en un lugar En donde nadie me puede Buscaron con mi amor Y dije que allí que ya salió Porque como tú también Se ha poblado de ese amor Y nos vemos en un tren de paso Y nos vemos como va hacia el sur Nos vemos A los 24 años allá Dale pantaleras A los 24 años allá en el rumbo Como hundido Y perdido Llego a las esquinas Pero en mí Que me llevas ya en olvido Tengo frío Yo tengo fríos Los sentidos Busco en las calles Una ruta Que no lleva los recuerdos Los recuerdos Junto a mí Por todas las paredes La nieve Siempre Y con contento Porque al final Ella se fue No, 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 no Está bien La banda Mario Samuel y la guitarra Comparimiento Y dice que la llama Cueva la voz Con todo lo próximo A vosotros Mil gracias Gracias. 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 Gracias.